Las fiestas navideñas pueden ser las más esperadas del año, pero también puede resultar ser una época peligrosa para nuestras mascotas si no tomamos las precauciones del caso. Las luces, los adornos, los juegos artificiales e incluso la alimentación en navidad y año nuevo pueden ser un riesgo para nuestros amigos peludos de la casa. A continuación conoce cada uno de los peligros que puede experimentar nuestras mascotas en la fiesta de navidad. Intoxicaciones alimentarias en navidad. Las intoxicaciones originadas por alimentos perjudican la salud de tu mascota y suponen un gran peligro navideño, incluso porque a veces este puede provocar la muerte de nuestro amigo de cuatro patas. La ingesta de huesos puede ocasionar daños fuertes en nuestra mascota. Asimismo, si tenemos pensado invitarle una tajada de panetón, tal vez esta no sea la mejor idea, ya que las pasas pueden llegar a producir daños en los riñones a largo plazo. Entonces, ¿cómo evitar las intoxicaciones en tu mascota? El médico veterinario Christopher Schubert Vázquez de la clínica veterinaria Bedhouse de Ica recomienda no cambiar la dieta de nuestra mascota, principalmente la noche de navidad, pues en la tradicional cena navideña los humanos consumimos alimentos con condimentos o componentes que pueden dañar de alguna manera a nuestra mascota o incluso producir una intoxicación. 2. Fuegos artificiales Los sonidos fuertes tienden a hacer sufrir demasiado a nuestras mascotas. El tema de los cohetes siempre ha sido un problema grave para los amigos peludos y muchas veces suelen surgir problemas en la navidad o fin de año. Aquí los perros suelen salirse de casa asustados y llegan a extraviarse. ¿Pero qué se recomienda hacer? El veterinario recomienda encontrarle un lugar seguro a nuestra mascota dentro de la casa, donde no pueda llegar tanto el ruido de los juegos artificiales. Asimismo, si nuestra mascota presenta mucha tensión, se deberían de tomar otras medidas. Según el especialista, hay una serie de métodos para controlar el estrés y miedo que pueden sufrir nuestras mascotas. Entre ellas encontramos vendajes especiales, vendaje telinto, gotas tranquilizantes que solo el médico veterinario puede darle la dosis correcta y un método más natural como lo es la aromaterapia que ayudan a calmar de cierta forma al animal, entre otros. Cables y luces navideñas Otro peligro que presenta nuestra mascota y no menos importante, son las luces navideñas que ponemos como decoración en nuestra casa. Si tenemos un perro o gato en casa, debemos tener cuidado en donde colocamos los cables, pues estos pueden llegar a ser un riesgo para ellos. El veterinario Stuart Vázquez detalló que los perros o gatos creen que estas luces navideñas son juguetes. Les llega a llamar tanto la atención que terminan sufriendo quemaduras o incluso se electrocutan. En el caso de que nuestra mascota experimente alguno de estos riesgos, el especialista recomienda llevarlos inmediatamente a un médico veterinario para que el animal pueda recibir el tratamiento específico. Asimismo, no recomienda automedicar a la mascota porque incluso los medicamentos de uso humano pueden resultar tóxicos y empeorar el estado del mismo. Así que no olvides identificar estos peligros que pueden afrontar nuestras mascotas en estas fiestas navideñas para poder evitarlas y de esa forma puedes pasar una bonita nochebuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!